Música JuanFestLol del pasado Hago directo 24 Ahora me expando a 3 servidores a la vez Gano partidos de Minecraft JuanFestLol del presente ¡Apa! Me ganearon y nunca gano nada Que sale la vida tío Porque la peor parte es que es verdad tío JuanFestLol Bueno chicos El día de hoy la rompemos Dueño de Minimora ¡No! JuanFestLol Subiré capítulo diario de Anárquico También JuanFestLol Chicos Hoy no podré subir capítulo ¡Suts! ¡Ya estoy harto! ¿Sabéis? Yo creo que hubiese quedado mejor así el meme Miren, miren este JuanFestLol Subiré capítulo diario de Anárquico También JuanFestLol Chicos Hoy no podré subir capítulo ¡Sups! No lo sé Mari Ya, ya Ya estoy harto con la misma huevada Ganar las partidas de Minecraft Como que en el pastel Morir y comentar como un partido de fútbol Así es Así es Los miembros de la UGPros Que le cargían JuanFestLol Vale Pues Este ha estado Estado bien ¿No? Los que son buenos de MPP Le dará risa Pero a mí no me da gracia esto Juan Emputado porque no le hacen caso Subladrón Creo que robaré ahora Madre mía Fascinante Esto da gracia Porque a mí no me causa gracia Que van robando las ciudades de mi demora ¡Suscríbete! JuanFestLol Recordando los primeros momentos De las expansiones galácticas Muertes Guerras Destrucción Joder tío Que momento más complicado Esto es verdad Esto es verdad tío Olé Todos los UTS cuando JuanFestLol Se pone a hablar inglés Porque sí JuanFestLol cuando ve a Marco Blanco cerca Este Este sí me da gracia Esto pues Ya sale la vida tío Suscriptor Tengo muchas cosas Las guardaré En las ciudades galácticas Confío en la gente Subladrón Tenemos JuanFestLol Hoy Otra vez vamos a jugar Minecraft Skywars Subes Ya basta Freezer Bueno pues Eso ha sido todo Estos memes han sido creados Por el tronco alonco De Botchan ¿Vale? O Bot Digis Como queráis llamarlos Y bueno Pues de verdad Agradecer bastante a él Porque bueno Yo solamente Nagré los memes y tal Y espero que les haya gustado ¿Vale? Y de verdad Muchas gracias a Botchan Que bueno A mí me gustaron la mayoría de ellos ¿Vale? Y vosotros Como que no mucho ¿Vale? Así que pues eso chicos Espero que os haya gustado El video de hoy Si queréis Más de este contenido Ya sabéis Solamente dejadme un like Y ya está ¿Vale? Espero que os haya gustado el video de hoy Y nos vemos A tu última Adiós Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!